Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Virgo, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Y recuerda, Virgo, que estamos ya en el ciclo de Pisces, que es el signo que está enfrente de ti en la rueda astrológica. Ok, ya saltaron aquí dos cartitas. No porque es el signo opuesto, tiene que ver con algo malo, sino es una cuestión de que el signo de Pisces tiene un mensaje, un aprendizaje importante para ti en esta vida, algo que debes de aprender a integrar en tu vida. En este caso sería poder fluir más para poder expandirte mucho más a través de cosas, vamos a decirlo así, prácticas objetivas fáciles. Entonces, es como la apertura, el flujo, el liberar. Así como Pisces tiene que aprender a ser más práctico, más objetivo, más directo en ciertas cosas. En tu caso es aprender a expandirte más. Si se integras muy bien esto, créeme que los pequeños pasos te pueden llevar a grandes universos, a grandes cambios en tu vida, Virgo, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a comenzar. Ok, caballero de copas. Rey de oros y dos de espadas. Sí, mira, literalmente tomando una decisión que en muchos casos puede ser algo que te haya emocionado, algo que te haya reactivado luz, energía, algo que hiciste, algo que aprendiste o algo que de nuevo te inspiró. Y se va a estar ya utilizando esta energía, esta emoción en un proyecto grande o en algo en lo que quieres poner mucho compromiso. Al final lo importante es la creencia, la fe que le das a esto que tú estás creyendo. De alguna forma para impregnar esa energía en lo que haces y obtener esa expansión. Siendo que todavía estás tomando como esas decisiones justo que van a ser, te lo aviso, aclaradas en este ciclo pisiano. Es como decir, venga, tengo la emoción y sé qué quiero hacer, pero cómo me integro, cómo me ordeno, cómo me aplico, cómo genero este cambio de frecuencia, que es el dos de espadas. Y aquí en el ciclo de Pisces, que Pisces está más alineado al signo de la luna, es una revelación. Ojo, las revelaciones con el ciclo de Pisces al principio son muy negativas. ¿En qué sentido? No lo tomes como, ay, qué mala suerte, ya no voy a poder, no. Tómalo como todo eso que está ahí, tóxico, caótico, negativo, desde lo que debes de comenzar a trabajar antes de pasar a este gran proceso. Y de verdad que pueden ser revelaciones con cosas que tal vez te parezcan simples, pero que son la base. Como decir, venga, ya voy con ese proyectito. Y luego me doy cuenta de que, por ejemplo, si era ejercicio, dices, ok, tengo que comer bien. Tengo que no hacer una dieta como extrema, porque al final estoy desgastándome. Entonces, primero enseñar a mi cuerpo a ir procesando tal vez la comida de manera distinta para que se utilice esa energía que estoy tomando. No reducir comida y entrenar más porque eso va a generar un desbalance. Yo te doy solamente un ejemplo desde mi experiencia, ¿sí? Porque me ha pasado. Y puede ser en otras cosas, tal vez ya responsabilizarte o tomar mucha conciencia de cierto descanso que necesitas para, ok, súper despejarte y desconectarte de todo. Pero de manera consciente, porque a veces tomamos descanso inconscientemente. Mantenemos ese estrés, distrayéndonos con algo, pero no lo hacemos consciente. Entonces, todavía sigues energía y atorada. Pero bueno, yo solo te doy ejemplos porque puede ser algo más complejo. Como decir, bueno, caballero de copas. Ya no puedo estarle dando tanta importancia a ciertas situaciones en las cuales yo ya vengo tomando cambios, decisiones. Y les estoy dando la misma importancia y preocupación. Que esto ya puede ser energía de otras personas que, ok, tal vez ya están en un ciclo. Bueno, tú ya estás en un ciclo muy diferente por lo que veo. Y tal vez a estas personas les va a costar transitar un poco más. O van a un ciclo súper distinto y el 2 de espadas es solo respete este cambio de direcciones de energías. Que es muy natural. Justamente lo que aquí, pues sí, a Pisces, acabo de hacer su lectura. A Pisces le decía, lo que pasa en este ciclo de Pisces es que todos los signos en la rueda astrológica se hiperconectan todos con todos. Entonces se genera una red. Al conectarse todos, bueno, en el universo este es un proceso natural, ¿no? Todo se conecta, se alinea bien bonito y como no hay mente, no hay ego, pues todo fluye de manera natural por vibración. En el caso de los seres humanos, pues bueno, nos conectamos más a todos, sentimos más a todos. Y ahí me doy cuenta que ya no me gustó esto, que ya revelé esto, que ya me di cuenta de esto. La luna, que abre la caja de Pandora, vemos la mejor virtud de energía de alguien, pero también vemos la energía más negativa. Al final lo importante es cómo te lo tomas. Bueno, si eso negativo que voy en alguien, pues respetar. Si no me afecta a mí, o tal vez no daña a otras personas, pues ahí no tengo nada que ver. Porque en algunos casos, ciertos signos, pues sí, van a querer defender, cuidar, proteger algo. No sé, los animales, medio ambiente, causas sociales. Es muy natural en este proceso que se revele todo esto. Pero bueno, tus revelaciones te van a ayudar a tener claridad, pero justamente a que probablemente tengas más apertura como quieres hacer algo, más integración. No le tengas miedo a ciertos riesgos, porque la luna te va a hacer ver que tal vez esos miedos son la, la, ¿cómo decirlo? Esos miedos son justamente el detonante hacia tu éxito, pero te dan miedo porque, no sé, en el pasado los conectaste mal o por tu propia forma de verlo todo el tiempo. De pronto dices, esto que vi mal o negativo o sin sentido, ahora me está dando sentido, pero me da miedo integrarme, me da miedo volverme así o que van a... Son los miedos naturales de empezar a crear realidades, Virgo, ¿de acuerdo? Ok, bueno, vamos a continuar. Exactamente, ah, por eso estamos hablando de esto. ¿Ves? Energía de Capricornio. ¿Sabes? Esto es algo completamente alineado a tu energía. Tú estás liberando ya cadenas, cosas que en las que tú misma, tú mismo te anclaste a ciertas ideas, creencias, energías. Puede que esos anclajes hayan sido buenos en su momento para poder, tal vez, no sé, puede sonar muy duro, sobrevivir, adaptarte, decir, venga, no, ya tengo que hacer algo, tengo que liberar algo, ya no puedo con esto. Y Virgo, pues sí, tú cuando haces un cambio y dices, ya se acabó, stop ya con esto, o venga, ya empezamos, no pienso en nada, lo haces. Pero tal vez esa forma, Capricornio es creador de estructuras, la cuestión de la carta del diablo es que nos hace consciente de todas esas cadenas, estructuras que hemos creado en un momento de nuestra vida, que ya no funcionan más. Sobre todo si ya estamos teniendo una visión a muy largo plazo, no sé, de aquí a cinco años, en dónde, cómo quiero estar, qué quiero vivir, pues eso me va a hacer trabajar interiormente mucho más. Por algo es natural, hablando de todo esto que se manifieste esta carta. Y te lo acabo de decir, el ciclo de Pisces, a ti te va a seguramente hacer trabajar lo negativo primero, y mira nada más que está en la base, tus propios, tus propias creencias, prejuicios, miedos, ideas, que mira, con esto te adelanto, no hay una verdad absoluta, pero seguramente hay verdades en tu vida que ya no te van a funcionar y ahora te van a funcionar otras. No tengas miedo de cambiar la conexión con el universo, al final es un sueño, pero transmutar, evolucionar, te va a ayudar a alcanzar estas otras energías. Sobre todo ya creértelo como si fueras, estuvieras en ese sitio, fueras esa persona, ya empezarte a alinear con esa versión de ti. Que tal vez, sí, obviamente, cuando empezamos este proceso, pues un montón de cosas se empiezan como a ser caóticas, ¿no? Tal vez exageré y me quise hacer el muy fuerte o la persona muy resistente y todavía me falta, pero bueno, ahí vas modulando tu energía. Ahora, con Capricornio también puede haber otro mensaje porque es un caballero de copas que haya aquí una persona que se haya puesto intensa, ¿sabes? O no sé si eres tú, o alguien que de pronto, si eres tú seguramente ya diste, mira, digo, ya dijiste, ya viste, que dije, bueno, ya no sé cómo estoy conectando esto, pero ya te diste cuenta, así lo voy a dejar, de algo que si va a seguir así, ojito, porque probablemente esta también sea razón de tu decisión, mejor, ¿no? O ya no más, no sé de qué se trate, pero que seguramente este rey de oros no se va a quedar sin oportunidades, pues claro, tú aquí estás aprovechando al máximo esta energía, esta evolución, por exactamente hacerte consciente de todo lo que no te está ayudando a avanzar. Sí, probablemente algo que escuchaste, o algo que viste, o algo que, vamos a decirlo, algo a lo que te comprometiste, porque esto también es un compromiso, algo que al evolucionar no funcionó, y está muy bien reconocerlo, reconocerlo, la cuestión es si lo vamos a, vamos a permitir transformarlo, y mira, aquí tienes el 6 de oros, y en la base tienes el 3 de bastos, ayuda, alineación, energía, tienes, o sea, y como también le dije hoy a Tauro, cuando por fin te decides, y ahora sí pones toda tu fe, creencia, y tiempo, y energía, así como cuando algo te emociona, y dices, no me puedo perder esto, tengo que hacerlo, y venga, alineas todo el universo y lo manifiestas, así mismo cuando te decidas en serio, pues empiezas, ¿no? Ok, lo que me estorba, aunque suene feo, lo que me incomoda, lo que no me va a ayudar, lo que no quiero cargar en exceso, haciendo esto, este cambio, y no solamente eso, también va a llegar la ayuda divina, el universo se alinea, porque tú estás eligiendo el enfoque, y entonces por fin también, tú activas esa conciencia universal, y te empiezas a ser consciente de las cosas, que sí, sí te están ayudando, y que tal vez vayan justo a eso, a reconocer esas ayudas, ayudas, tal vez extrañas, distintas, opuestas a lo que querías, o usabas, o no sé, conectabas, que antes no las veías así, que antes las, probablemente las rechazabas, o alguien te hizo generarte una idea, una energía negativa de algo, y por fin la estés trascendiendo, Virgo, en estos días, perdón si te dije Capricornio, es que esta es la energía de Capricornio, sentí que te había dicho Capricornio, ok, vamos a, ok, dos, dos espadas, como que, la conexión con tu energía me liberó algo, ok, el hierofante, sí aprender, a reaprender en este caso, porque cuando el hierofante, aparece en una decisión, es espérate, reconoce primero lo que no sabes realmente hacer, y acéptalo, reconoce también lo que de verdad te estás dispuesta, dispuesto a soltar, también a cambiar, y lo que, sobre todo con el hierofante, lo que estás dispuesto, dispuesto a empezar a aprender, para avanzar en lo que vas a elegir, y ya observalo esto como una decisión, o sea, ya hice el reconocimiento, de lo que me falta, pero también lo que estoy dispuesto, dispuesto a conseguir, y pues tomar la decisión, ok, rey de oros, finalmente, obviamente, en este proceso, si, te vas a ir enfrentando a ti, día tras día, al rechazo, al cambio, al estrés, al miedo, a la preocupación, a la tristeza, al, a nadie me apoya, nadie me ayuda, luego la hiperconciencia de, no es mi vida, es mi realidad, yo estoy creando mi vida, yo me estoy esforzando, y eso nadie lo va a hacer por mí, o sea, son un montón de cositas, como el viaje del héroe, en la mitología, ¿no? pero la ayuda va a estar, o sea, de veras, las señales del universo van a ser muy, muy evidentes, Virgo, para tus planes divinos, para lo que estás haciendo en serio, o sea, ponerle seriedad, no quiere decir que lo hagas estresante, porque incluso, después puede ser emocionante, divertido, creativo, o tal vez tomes riesgos, que dices, qué bonito, atreverme, ver resultados, ok, positivos y negativos, como un experimento, pero justamente eso te da la sabiduría, parece que el universo quiere que entregues más, de nuevo, no lo hagas estresante, respétalo como un proceso, en el que no de un día para otro liberas las cadenas, sino, cuando te decides, ya, ok, ya vi que me toca trabajar hoy, ok, ya me di cuenta, de que con esta rutina de vida no cuadra este proyecto, cosas así, Virgo, incluso así es en una relación, se cambian las dinámicas, de acuerdo a lo que queremos alcanzar, es algo, Virgo, que realmente puedes ya hacer, porque estás en la energía del Rey de Oros, la cuestión es la entrega, que va a empezar lento, y reconoce, y de verdad, agradecete esos momentos en el que, de 10 cosas que querías en la semana, lograste al menos 4, 3, 5, de verdad, conéctalas, Virgo, porque te van a dar mucho sentido, bueno, Virgo, finalmente, vamos, ok, qué bonito, mira, también quedé esa carta, la voy a tomar, y ahí ya saltó otra, y dije, qué bonito, porque este es un renacer para ti, la inocencia, es recuperar la virtud, esa vibración de las cosas, no sé, que me emocionaban cuando era niña, niño, o adolescente, tal vez, y ese mismo nivel de energía, que tal vez alcanzaste, bueno, no sé cuántos años tengas, verdad, pero, ese mismo nivel de energía que alcanzaste en un anterior punto de tu vida, que era muy luminoso, lo puedes recuperar, lo reactivas, la cuestión es ir purificando todo eso que está excesivo a nivel mental, ir sanando también emocionalmente, cómo haciendo los cambios, y en el hacer los cambios, te van a recordar que está dentro, que no va acorde a esos cambios, o esos logros que quieres, pero bueno, con esta señal, ahí ya me avisan que, esto sí es el atrevimiento, porque aquí es espontaneidad, originalidad, temperamento confiado, un corazón abierto, tomar las oportunidades, ver luz en tu caos y en el caos de otros, para solucionar, resolver, o simplemente, lo que digas, ok, este pues ya no es mi conexión, mi asunto, es el caos de alguien más, totalmente, dejar en paz, sencillez, y que bueno, lo inesperado, Virgo, que sí, parece que aquí, va a haber un cambio energético, de alguien, y por qué te lo digo, porque la siguiente carta, ya nos habla, de la conexión, o apoyo divino, a través de otros seres humanos, de otras personas, cordialidad, respeto mutuo, objetivos compartidos, puede que te estés alineando con personas, que ya tienen éxito en eso, y te estén transmitiendo mucho, directamente, o sea, que los conozcas o indirectamente, vas a observar todo, lo peor y lo mejor de alguien, pero enfócate en lo que a ti te sirve, porque, si a veces en la vida, tenemos maestros, que bueno, tienen mucho conocimiento, te los alinearon por el conocimiento, pero tal vez, ok, no son muy buenas personas, te lo digo también por experiencia, enfócate en lo importante, a lo que el destino te ha llevado ahí, sin tener que aguantarte nada, verdad, pero bueno, con esta carta, son personas que se alinean, con una energía, tan brillante como la tuya, Virgo, interdependencia sana, no de necesidad, y acuerdos compartidos, por vínculos fortificados, ok, una evolución grande, tal vez con amistades, tal vez con familia, tal vez con la pareja, alguien con que tú ya tienes, ciertos ciclos de energía, van a evolucionar, y aquí, va a haber más apoyo, y va a haber, obviamente, mayor crecimiento, y obviamente, más trabajo interior, y entre más trabajes el interior, más la realidad se modifica, de acuerdo, bueno Virgo, uff, que intenso ha sido esto, Virgo, eso ha sido todo por el día de hoy, gracias, gracias, gracias de verdad, por tu conocimiento, sabiduría y energía, aquí presente, y en comentarios, te dejo todos los links, están las energías, de aquí al 29, en redes sociales, tu lectura de todo el año 2024, y pues bendiciones, los quiero mucho, nos vemos pronto, adiós Virgo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!